Si te consideras fan de la nostalgia, no puedes perderte del ciclo de cine creación que está ya mismo en la Cineteca Nacional de las Artes. La programación se conforma por lo más destacado y representativo de la filmografía nacional. Podrás disfrutar de cintas como perfume de violetas, el lugar sin límites, temporada de patos, entre otras. No te confíes ya que cada proyección será única y se contará con la presencia de un crítico de cine y de artistas invitados. Además, en algunos casos habrá también destacadas y destacados directores que compartirán sus experiencias en el proceso de creación. Este ciclo se llevará a cabo todos los jueves a partir del 11 de julio y hasta el 26 de septiembre a las 6 de la tarde. Lo mejor es que las proyecciones son totalmente gratuitas. Únicamente debes llegar a pedir tus boletos el mismo día de la función con una hora de anticipación más o menos, aunque yo te recomiendo que incluso llegues antes. Para que cheques la programación completa, ve directito a la página de la Cineteca. Recuerda, es la que está en el Senar. El metro más cercano es el General Anaya.